Perdón Ajá, sí, sí Ah, ok, entonces Ella pidió dinero en la iglesia Para, para, se llama Un niño se llama Shasting Jesús De San Luis Río Colorado Ajá Pero Le dijo al papá del niño Que había conseguido Un cuentador con él Ajá Y hubo unos problemas ahí Cuando ella estaba ahora Disamando al papá del niño Primero le agarró a mí y ahora está disamando Al papá del niño Hubo unos problemas con esa señora Entonces el papá del niño Decidió no agarrar Ese dinero que le estaban enviando Todos los miembros de su congregación De mucho corazón Pero esta mujer se estaba metiendo mucho En la vida del papá y del niño Y ponía en duda La enfermedad del niño Ajá En las redes sociales Ella está aliada con otra mujer Que solamente se la llevan En problemas y problemas Ajá Bueno Y ella dice que es representante De ustedes Ajá Y del papá del niño Y del papá del niño Porque anteriormente Ella me acusó a mí De hacer fraudes De haber recibido un dinero Que yo tenía que llevar Al comedor Estrellita Lo cual es totalmente Falso ¿Y usted llevó al comedor algo o no? Yo no sabía ni la existencia Del comedor Padre Pastor Pedrito Hasta cuando ella empezó a decir Que yo no había llevado ese dinero Y no sé qué Fue cuando Yo supe que existía ese comedor Pero Yo jamás había Visitado Ni sabía que yo Que existía ese comedor Del que ella me estaba acusando Ajá Porque mire A mí me mostraron Una foto Suya Con Con la Con la señora Del comedor Y todo Entonces Este Por eso yo pensé Que Que usted había Lo que había recogido Ha llevado Allí Todo Porque nosotros Si ayudamos Al comedor Ajá Cuando Es cuando yo fui a darle la cara A la señora Silvia Porque fue Para que ella me reconociera Si era yo La persona que los había encatado Porque me decían que era yo Entonces cuando yo fui Y le dije a la señora Silvia Me reconoce Y me dijo No Y le dije Señora Soy Italia Díaz La persona que dicen Que está lucrando Con el comedor Que usted tiene Y ella asegura Que le han estado Haciendo llamadas En aquel tiempo Y que le decían Que era yo Entonces yo le pedí Los números de teléfono Y me dijo Que no los tenía Entonces le dije Pero ¿Está segura Que soy yo? Y ella nunca Nunca aseguró Que fuera yo Porque yo fui a darle La cara Y le dije ¿A quién soy yo? Para que me piden Para que me conozcan Y ese día me dijo No, no te preocupes Me dijo Ya tienen una foto De la persona Que anda pidiendo dinero A nombre del comedor Y le dije Ay, pues qué bueno Me tranquiliza Porque yo sé Que no soy yo La persona de la foto Ojalá la encuentren Le dije Y ojalá Que pongan Solución a ese problema Entonces lo dije yo Yo me identifique Con ella Y le dije Mire, este soy yo Y me dijo Que quería una foto El mensaje Dice A donde El mensaje Le preció $1,050 dólares A Jesús Que eso era Lo que habían recaudado Ahí Porque le llevo Y por todos Los problemas Que ella ocasionó Pues el señor Jesús Decidió mejor No recibir Ese dinero Y se lo dijo A ella Y dijo Que le dio A las gracias A todas las personas Que habían donado Que de mucho corazón Se los agradecía Pero que quiera un dinero Con problemas Que no lo quería Y que se lo regresaran A las personas No, nosotros Lo tenemos En una cuenta Y decir Si no se le ayuda A este niño Se va a ayudar A alguien otro Pero decir El dinero Ahí está Y nosotros Cada tanto Hacemos diferentes Obras De este tipo Pero siempre Siempre No es a través De las personas Sino que tratamos Directamente Con el hospital Sí Y él le dio La información A Elizabeth Cuando Él se la dio Ya se Ya Ojalá Cuando se confía En ella Yo sé Que no No lo voy a Encercar Ni tampoco Es mi intención Mi intención Nada más Es que usted Está enterado Lo que está Pasando acá Que por problemas De esta mujer El señor Jesús decidió No recibir Ese dinero Y no fue Porque no Se lo dieran En su mano Fue porque Él le dijo Que si venía Con problemas De ese dinero Que no lo quería Pero sí le había dado La información Del hospital Mire Señora Perdóneme Pero yo Nosotros tenemos Confianza Con doña Elizabeth Ella es la persona Encargada No solo de este proyecto De muchísimos otros Que hemos hecho Y siempre ha salido Muy bien Pero nuestra forma De trabajar Es No Damos dinero A una persona Porque nosotros No sabemos Si la persona Lo va a usar De acuerdo A lo que está diciendo Sino que pagamos Directamente Al hospital Así que usted Le puede decir Al señor El papá Del niño Que el dinero Ahí está En una cuenta Una vez Que le hagan La cirugía Que se comunique Con doña Elizabeth Y nosotros Pagamos Directamente El hospital Pero ¿Qué es lo que Van a pagar Ustedes? ¿Qué es lo que Estaban dispuestos A pagar? ¿La cirugía? ¿O nada más Los mil cincuenta dólares? Este Es lo que Lo que la gente Lo que la gente Ha designado Ahí está Este La cantidad Y esa Nosotros Vamos a pagar Ah Ok Ok Bueno Ok Pero Pero Déjeme Déjeme Hablar No Va a decir Lo mismo La señora Silvita Le va a decir Lo mismo Porque Isabel Se encargó De hacerle creer Que era Una estafa Lo que yo Estaba haciendo Y señalándome A mí Mire A Doña Silvita A Doña Silvita Yo la Conozco Y yo creo Que es una Mujer Muy De Confianza Que Ama Al Señor Y ama A los Niños Yo voy a Hablar Con ella Personalmente Para que Ella me De todos Los detalles Y Y Quisiéramos Parar Esta La situación Porque Hay mucha Gente Que se Aprovecha Lucran Con cosas Que no Deben Ahora Si alguien Junta Dinero Para un Propósito Pues hay Que ser Honesto Y darlo Para el Propósito Que usa No sacar Provecho Uno mismo Así que Mire Hagamos Esto Yo me Voy a Informar Bien Y Después La Llamo Voy a Hablar Tanto Con Una Como Con Otra Para Todos Los Detalles Y Sobre Todas Las Cosas Déjeme Decirle Que Dios Es Un Dios Juez Justo Que Conoce No Solo Lo Que Nosotros Decimos Sino Que Conoce Las Intenciones De Nuestro Corazón Entonces Decir Nosotros Podemos Engañar A La Gente Pero A Dios No Lo Podemos Engañar Y Un Día Exacto Y Un Día Tendremos Que Dar Cuenta No Solo De Lo Que Hemos Dicho Sino Que De Lo Que Hemos Hecho Tendremos